Del 19 al 23 de noviembre se realiza el programa Canje de Armas 2019 en la explanada municipal de Valle de Chalco con el objetivo de disminuir la circulación de armas de fuego en las calles vallechalquenses, acción realizada a través del gobierno del Estado de México en coordinación con la Policía Municipal de Valle de Chalco y el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, retirar lo más posible de las calles las armas que circulan aquí en nuestro municipio. Cabe señalar que las personas que acudan a hacer entrega de su arma no tendrán ningún problema legal ya que el programa es totalmente anónimo y confidencial. Además podrán acceder a una remuneración económica dependiendo del estado del arma. El arma que sea aquí la reciben y aquí mismo la destruyen, no se investiga, no se revisa, no se hace absolutamente nada. Así que ya lo sabe, si tiene armas de fuego en su hogar y es residente de Valle de Chalco, entonces no lo dude más, acuda a la explanada municipal a partir de las 9 de la mañana. Reportó para Canal 6, Marco Medrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!